Muchas gracias, señora Ponsela, por estar aquí esta tarde informándonos hoy y desde nuestro grupo confederal nos sumamos a la condena del atentado de anoche en Manchester y nuestro apoyo y solidaridad al país, a las familias y a las víctimas. Quiero empezar mi intervención reconociendo la labor que lleva a cabo distintos colectivos que desde hace años desempeñan un trabajo clave en la tarea que nos ocupa hoy, como es el control de la aberta de armas y el respeto a la legalidad internacional, tanto el derecho internacional como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Estas organizaciones colectivos y centros de investigación, como el Centro de las o Organismos Comunicidad Internacional, Greenpeace, Intermont-Oxfran o Fundipau, con campañas como Armas Bajo Control, representan la perfección a la España del cambio. Desafortunadamente, en este país de la trama, el ámbito defensa tiene también su expresión en casos como el de défex. Si bien campañas como las que promueve estos colectivos informes, como el que se presentaron ayer, son una muestra clara de la España del cambio. Viendo la riqueza del informe y asumiendo que todos los grupos que estamos aquí estamos a favor de seguir trabajando por acabar con la opacidad en la defensa, yo me he permitido imprimirles una copia para que lo tengan a mano y así puedan dedicarle una lectura pormenorizada y lo pondré, cuando termine la intervención, lo paso a la mesa. Como ustedes saben, España ha ratificado el Tratado de Comercio de Armas y su Regla de Oro, que logró plasmar en una normativa internacional el principio de no utilizar las armas para cometer atrocidades. En tanto que el país europeo, tenemos unos criterios todavía más exigentes a este respecto con el acuerdo de la posición 944 del 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las explotaciones de tecnología y equipos militares de la Unión Europea. Esta normativa tiene su transposición en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 53 barra de 2007, sobre el control del comercio exterior en materia de defensa y doble uso, que este año cumple con su primera década de recorrido, lo que permite tener ya una primera valoración y los avances y límites de la misma. Del informe sobre el que se apoya esta comparecencia, más allá de lo destacado por la secretaria de Estado de Comercio, destacaré una cifra que nos parece especialmente preocupante. Me refiero a la relativa a la venta de munición, bombas, proyectiles, misiles y cargas explosivas. En esta venta, Arabia Saudí e Irak copan los dos primeros puestos como países a los que más hemos vendido, con magnitudes de más de 113 millones de euros. El informe de amnistía internacional, Fundipao, Greenpeace e Intermón Ofran, identifican ocho operaciones especialmente preocupantes destinadas a ocho países, como Arabia Saudí, Yemen, Irak o Egipto, 16 operaciones de potencial preocupación sobre las que falta información suficiente para poder valorar con más precisión el riesgo que existe. A partir de estas evidencias, me gustaría plantear seis cuestiones y cerrar con una llamada a que hagamos nuestras las recomendaciones del informe que nos hacen llegar los colectivos ya mencionados. La primera cuestión es que el Ministerio de Defensa debería informar en esta comisión, además de los contratos de gobierno celebrados en el año y también de los memorandos de entendimiento que puedan tener efecto en el comercio de las almas, con el fin de poder analizar en qué medida estos instrumentos están influyendo en el otorgamiento de las autorizaciones administrativas de explotación. Por lo tanto, la primera cuestión es que en qué medida estos instrumentos, los memorandos de entendimiento, están influyendo en el otorgamiento de autorizaciones administrativas de exportación. Una segunda cuestión es si se van a habilitar mecanismos por parte de la Secretaría de Estado, de Comercio o de las Hindú para mejorar la información de transferencia a determinados países, como lo especialmente preocupante que señala el informe. Es que me quiero referir aquí a… no sé si le entendí bien en su exposición, cuando estaba explicando los mecanismos de control para garantizar que el armamento que se venda a Arabia Saudí no llegue, por ejemplo, a Yemen. No le entendí bien si era por una comunicación hacia nuestro gobierno, por parte del gobierno árabe, y quería aclarar esto. Una tercera cuestión, en cuanto a la presencia de asociaciones sectoriales, como la TEDAE y ASMIDE, en el Grupo de Trabajo sobre Internacionalización del Sector de Defensa, desde nuestro grupo echamos en falta la presencia de colectivos y de centros de investigación que formen parte de este órgano, para velar por el espíritu de la regla de oro. La pregunta es, ¿se va a incorporar de forma efectiva a estos actores de la sociedad civil en el grupo de trabajo? Una cuarta cuestión es la siguiente. No se incluye la corrupción como criterio a tener en cuenta a la hora de valorar la autorización de expedientes de arma en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley 53-2007. ¿Contemplan ustedes reformar esta ley e introducir este criterio? Una quinta cuestión, se tiene constancia que en el 2014 España solo dedicó 15.000 euros para la lucha contra el tráfico ilícito, la proliferación y la acumulación de armas cortas y ligeras, así como sus municiones. ¿Sabe usted cuánto se ha gastado en el 2015 y en el 2016? ¿Qué diferencia hay entre lo dedicado a esa partida y lo que se está destinando por parte del gobierno a la promoción de la internacionalización de las empresas españolas en la defensa? Y una sexta cuestión, teniendo en cuenta la disolución del FEDE por el daño que ha hecho a la reputación de ese mismo organismo, provocado por los distintos casos de corrupción en los que se ha visto involucrado, qué explicaciones va a dar el gobierno a este respecto. Por último, el control de las explotaciones de armas no es un reto simplemente jurídico. No basta con comprobar hasta qué punto se ha cumplido o no se ha cumplido la ley que regula dichas exportaciones. El reto principal debería ser político y humanitario. Muchas gracias.